La pelota, vamos a ver si no consideran que extiende demasiado la pelota Y es penalti A ver, algo le han de haber dicho del VAR Por esta situación, a ver Vean donde está el balón Y va volteando hacia otro lado Le termina dejando el brazo Aunque la mirada de Santa María está hacia otra dirección Pero el movimiento del brazo hacia atrás Me parece, eso es un penal Eso es un penal, mete el antebrazo a la cara totalmente Estira el brazo y termina dejándole en el rostro Sí, es penal, es penal Independientemente de la intención Jorge Isaac dice, nada Sí Nada señores Noqueado Aldo Rocha Es increíble, no se puede ni mover Es roja, es ángulo Es ángulo, no se puede ni mover, está bloqueado Por eso tiene que entrar rápido en el sancidente Perdón Noqueado